tengan todos muy pero muy buenos días bueno nos salió un evento de 12 puntos sorpresa de amante no todavía no lo he jugado pero siempre hacemos la secuencia vamos a contar y principiando voy a contar 75 veces por uno y hacemos 25 veces en cada apuesta mirando los giros que tengo tengo 166 giros me gusta empezar estas barras pequeñas porque al igual tengo tengo muchas cuentas entonces siempre me gusta empezar con barras buena lista entonces sin más preámbulo vamos a contar 75 veces en apuesta por 125 veces en cada apuesta y ya todos conocen la secuencia escalera listo con símbolos iguales subimos y con símbolos en este caso estos corazones que tienen la coronita listo entonces nos vemos en un flash bueno aquí llevamos 71 72 73 74 aún no han salido los cerdos los símbolos y entonces voy a subir apuesta por dos y voy a contar 25 veces los que gustan puede hacer la secuencia escalera y los que no pues no la pueden no la hagan listo solamente cuenta en 25 veces en cada puerta y que llegamos 23 4 5 6 yo la voy a empezar a hacer a partir de la apuesta por 15 y vamos 678 atacamos 9 10 11 12 13 14 15 16 aquí ya tengo los primeros estos son los primeros los primeros corazones que me salen entonces mire que salieron en una puerta bastante larguita que no nos vaya a traer sorpresa esta sorpresa de amante los amantes siempre traen sorpresa entonces vamos a contar 25 75 veces por uno nuevamente y nos vemos en un flash bueno hasta aquí yo ya 70 veces entonces llevamos 73 y vamos para que vean la diferencia entre la secuencia escalera y normal listo hacer los 25 normal listo entonces nos faltarían dos y aquí está bueno su apuesta por dos y vamos a contar 25 veces llevo dos aquí y ponemos a funcionar la secuencia escalera llamamos 34 me regreso 56 atacamos y hacemos la secuencia escalera 7 hacemos el asalto y hacemos la secuencia escalera la secuencia escalera es porque va subiendo listo llegamos 7 8 voy a subir hasta 59 y vamos a reclamar el cofre para ver qué nos vamos a reclamar este cofre llevamos 10 2 puntos 2.9 medio entonces llevamos 10 me regreso apuesta por 2 11 12 vamos a subir 13 13 13 me regreso 14 con un símbolo también subimos 15 16 me regreso 17 18 19 20 aquí ya tenemos nuevamente los los tres corazones en apuesta por 2 nos hemos contado con suerte que la hemos cogido en una apuesta más alta lista vamos a hacer nuevamente una vez más la secuencia listo por lo que veo se están portando bien los corazones con y corona listo aquí me salieron en el tiro 49 entonces me toca reiniciar nuevamente el conteo listo 71 72 73 74 y 75 listo nos vamos a apuesta por dos y vamos a contar 25 veces llevamos 3 y vamos a hacer la secuencia escalera y vamos a hacer la secuencia escalera llegamos 4 5 con símbolos iguales subimos 6 me regreso nuevamente 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 vamos para arriba 17 18 18 vamos a hacer este ataque voy a subir a 150 de que pasa 19 me regreso 20 21 voy a subirla por 15 22 23 24 24 y 25 en la apuesta por 3 vamos a contar 25 veces digamos 2 3 4 5 con un corazoncito subimos 5 6 vamos a subir 7 vamos a subir hasta 158 me regreso 9 subimos 10 10 vamos a subir 10 vamos a subir 10 vamos a subir 11 me regreso porque no sale nada 12 13 vamos a subir 14 vamos a atacar y vamos a subir 10 15 vamos a subir hasta 150 16 no quieren salir 17 18 19 20 21 vamos a ver pues y aquí lo tengo una apuesta por 15 listo entonces como ven es suavecito nos vamos nos vamos adelantando adelantando hasta llegar la idea es llegar a la barra 125 entonces vayan con mucho cuidado vaya muy lento no se apresisten para este juego y recuerden que es un evento nuevo que no lo había tocado solamente el año pasado fue que salió entonces nos volvió a salir ahora entonces vamos con mucho cuidado pueda que nos vaya bien en este evento pero también nos puede ir mal entonces que manejen bien los giros y no se dan apuestas tan alta listo chao chao nos vemos en otro evento espero que les guste este vídeo y que dios los bendiga y los guardes y no se les olvide darle un buen like a este vídeo que tengan buena suerte en este evento